Vamos a una conferencia de prensa aquí, el escarcelado político que está siendo amenazado por la criminal Servil, asesina, policía de Daniel Ortega Saavedra. Bien, vamos a esperar que se preparen nuestros colegas, porque aquí este joven va a denunciar el asedio que sufre adelante. Bueno, mi nombre es Heriberto Mauricio Flores González, fui encarcelado político desde el CAI presa 11 de mayo del 2018. Mi denuncia es por asedio a mi casa, yo tengo tres sobrinos, dos de cuatro años y uno de cinco años, además que están siendo víctimas también del acoso de la policía y ya tienen problemas psicológicos. El objetivo de mi denuncia es para poderle decir a la policía que por favor dejen de llegar a mi casa desde tempranas horas de la mañana, en la noche y por la tarde. Yo no soy ningún asesino, yo no soy ningún delincuente, si mi delito es protestar o salir a protestar, pues estoy de acuerdo que me lleven preso y que me tengan los tiempos que ellos desean, pero siempre sencillamente lo que quiero es que dejen de acosar a mi familia, a mi casa. Como cualquier ciudadano nicaragüense, que sabemos que la policía no es una policía como la de antes, temo por mi vida, la de mi familia, la de mis sobrinos, es por eso que hoy en día hago pública mi denuncia. Yo tuve la oportunidad de que llegó el subcomisionado de la subdelegación del reparto CHIT, se me olvidé el nombre, y las palabras de él fueron muy claras, te tenemos vigilado, te tenemos controlado y ya sabes que nosotros actuamos. Yo estuve trabajando en el departamento de Dirian Bacarazo, y desde el día de hoy que yo vengo a Managua, el asedio continúa. No sé si es un delito trabajar, de que un expreso político trabaje honradamente, y a la misma vez poderle decir que yo tengo el derecho, como todos los nicaragüenses, a trabajar, y verdaderamente el asedio sigue, ese es constante, el asedio es por la mañana, seguían a tomar fotos, llegan camionetas de la policía, pasan motos a cada rato, ya mis sobrinos salen, ratito, cuando miran a patrullas se vuelven a meter para adentro, ¿verdad? No sé cuál es el objetivo de la policía, yo seguiré en mi casa, no me voy de Nicaragua, porque es mi país, y seguiré en la lucha de los y las nicaragüenses, porque esta lucha no es solo del pueblo que está en contra, sino es de toda Nicaragua. Nicaragua desde el 18 de abril resucitó, y hoy en día tenemos que apoyar lo que venga, ¿no? Pero sí, la policía algún día, ¿verdad? Quisiera llegar a mi casa a platicar, a conversar, como lo dice este comisionado, estoy muy de acuerdo, no soy jefe de tranque, como ellos a mí me tienen como jefe de tranque de reparto chip, no lo soy, no soy jefe de tranque porque no mando a la población, la población salió a protestar porque quiso, uno, y dos, también me estaban acusando al respecto de la quema de un camión de la Policía Nacional, no lo quemé yo, lo quemó la población, y por lo tanto pido que me dejen de acceder a mi casa. ¿Qué edad tienen tus sobrinitos? Dos tienen cuatro años, y uno de cinco años. ¿Qué sucede cuando ellos ven a la policía? Más que todo, ellos corren para adentro, y ellos no, constantemente ellos hablan de la policía, la policía, la policía. ¿Qué dicen? Bueno, más que todo, tío te va a llevar la policía, mira, tío, viene la policía, entonces ya viene siendo como un problema psicológico. Heriberto Flores, ¿y qué comisionado llegó? Bueno, era Heriberto Flores, un descansado político que está siendo amenazado por la policía cobarde del Norte de Asa, él le saluda el periodista David Quintana.